una vez hemos entendido el problema pasamos al segundo punto del asunto que es probar que está en NP primer punto, ya lo entendimos ahora vamos a probar que el problema es NP recordamos un problema es NP si es verificable en tiempo polinomial luego hay que definir un certificado de la exclusión con el cual pueda verificar en tiempo polinomial que la instancia es positiva o sea que el certificado efectivamente demuestra que la instancia es positiva en este problema cual va a ser el certificado el certificado a proponer aquí es el conjunto B' de vértices si usted me dice que la instancia es positiva muésteme el certificado que ventaja tiene eso, que si había N vértices el certificado tiene K entonces el certificado es de tamaño menor o igual que la longitud del problema el problema el tamaño de la instancia es el número de vértices que son M y el número de vértices que son M entonces aquí voy a tener un certificado que mide menos que N porque el certificado de tamaño del tamaño que me pidan ahí de acá entonces el certificado es el subconjunto que yo digo que es candidato a cubrimiento de vértices ese es mi certificado entonces cuando me dan una instancia positiva ahora que ya tengo el certificado voy a decir mi algoritmo entonces una vez me dan una instancia digamos positiva y el certificado entonces ¿qué hago yo? simplemente cojo cada arista de cojo cojo cada arista del grafo ¿cuántas aristas hay en el grafo? hay M aristas entonces voy haciendo lo que hice aquí en la primera en el primero voy haciendo lo que hice aquí aquí cojo cada arista y voy tachando ah esta tiene uno ah esta tiene uno ah esta tiene uno voy tachando entonces ¿cuánto me demoro haciendo eso? el número de aristas entonces verifico que cada arista o sea voy con cada arista y miro si tiene un vértice en deprima y si sí entonces la voy chequeando al final todas las aristas deben estar chequeadas si todas están chequeadas y el número de vértices en deprima que me dieron es menor o igual que acá entonces el certificado certifica que la instancia es positiva ¿listo? ¿en cuánto tiempo se hace eso? pues ¿cuántos vértices hay? perdón ¿en cuánto tiempo se hace eso? entonces yo tengo que contar que hay cada vértice que el número de vértices es menor o igual que acá entonces contarlos es ir sumando uno por uno y eso me da el tiempo en la longitud de B' y lo otro que hago es por cada arista por cada arista verificar si tiene un grafo si tiene un punto en B' entonces puede que me demore cojo la arista y miro si si el punto uno está ahí ¿no? entonces miro si el punto el otro está ahí y mirar si están ahí es mirar en todo el conjunto y el conjunto podría tener el tamaño B' entonces para cada verificación de cada arista me demoro tiempo B' y como lo hago M veces M por B' entonces M por N es el el orden de este de este algoritmo para verificar una instancia es positiva y para verificar y perdón y para mostrar que no se deja engañar para instancias negativas pues si alguien me dice si me llega una instancia negativa y alguien me dice mira aquí está el certificado y cumple todo lo que dijo ese algoritmo pues es porque la instancia no era negativa porque cumple ser un vertex cover y cumple ser de tamaño menor igual que acá si una instancia es negativa no hay manera de producir un vertex cover luego no hay manera de engañar este algoritmo de verdad para una instancia negativa producir un algoritmo un certificado que la haga sentir positiva entonces tenemos mi algoritmo es de orden polinomial en el tamaño de la entrada y mi algoritmo verifica si una entrada es positiva en tiempo polinomial y mi certificado entre otras cosas no lo dije aquí mi certificado es de tamaño polinomial entonces tengo un algoritmo que verifica instancias positivas de tamaño polinomial que no se deja engañar en instancias negativas entonces tengo que mi problema vertex cover es un problema que se puede verificar en tiempo polinomial y casi siempre este punto suele ser sencillo porque verificar estos problemas casi siempre es sencillo nunca es una cosa complicadísima no sé si tienen inquietudes al respecto no sé si te vas no sé si te vas te vas y Gracias.